Regañan los mangos y dicen, miren, vean esta, salud, vean la maestra Ya ves que la gente quiere regañar, porque hemos andado pidiendo camisas a nosotros Yo tengo una del frente, una de arena, al fin tengo una del PC, ni quiero una de buenas ideas, de buenas ideas, dijo Pugino De buenas ideas y del PC, ¿cómo es el PDC? Ajá, toditas Y no hay ganas ya Y no hay nuevas ideas, pues Llegamos a la sede del loro youtubero Ponganle una esquela, le voy a grabar la placa, ponganle una esquela Dice, síguenos en Youtube, sigue nuestro canal Youtube, Loro Youtubero Aquí está, vean, Punchero, nosotros tenemos un canal que se llama Loro Youtubero Todo guay, todo guay, te estoy haciendo propaganda, este loco tiene un canal que se llama Loro Youtubero, así lo pueden buscar, vean, suscríbanse Con 12 millones de seguidores Métale, por loco La L ya pasó, va ¿Cuál L? No Ah, bien Sal, 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 cuchillo, cuchillo ¿Ahorita? ¿Ahorita salgo? ¿Ahora? Quisiera morir Juan anda trabado como a mil colores, no se le caen No, hasta luego Me dejó a la madera, está un pochillo, Bianca, te llame Ya está, estoy deshilando Demele, pues Fiquemosle, Chani Fiquemosle, pues Hey, Boy, no tenés un... Ah, Juan, lleva el machete aquí Ah, ya, tío Roberto, dice, ya sabemos lo que van a hacer No, no, píjala Demele, pues Ahí viene tío Roberto, ah Ah Mira, vamos a robarte el volado, ah Jajaja Ahí viene, rellame Víjame, víjame conmaco ¿No sabes si es llaro? Jajaja Miren loco las camisitas que le han regalado ayer ¿Y le dieron también a ustedes? El fierro, el fierro ¿La hondi? La hondi Aquel se lava las patas, iba en pura carrera Jajaja 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 Regalen los mangos Si, aquí llevamos camisa Y le dice la violanda Jajaja No, pero mira el maestro, regalame mangos Yo les enseño a ¿Mangos quieren? Ah, este, no es el Y le lloraba a querido ¿De que te piste más humana para trabajar? Si, verdad Jajaja 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 Es grande, es grande Jajaja Jajaja Buenas tardes Buenas tardes ¿Y ayer se le olvidó a tu hombre? ¿Ayer se le olvidó? ¿Eh? Si, mire ¿Y tú iba a esperarlo? Seguro ¿Cuál es justo? Antes de que platiquemosle por contar algo Ajaj Anoche me fui a bañar antes de dormirme Ajaj Y donde me restregué con la toalla aquí Quedé sordo de una vez Jajaja Miren Yo miraba que estaban hablando los noticieros ahí en el televisor Pero yo le decía a la Francesca Derele volumen Ajaj Ya tiene mucho volumen Jajaja Ya no escuchaba Ya miraba que se movían así Ajaj Y dije yo al amanecer voy a amanecer bien Y amanecí sordo ¿Todos días? Si, y estoy sordo Jajaja 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 Pero eso Se me va a pasar Jajaja Ah si ya le va a ir pasando Miralo Mira a estos bichos Un hombre de patria Mira a los caminos Ay dios Nosotros cuando van a andar tapados los ponemos Pues si, la de Holanda se la pidió al hombre El carrito ese Que iba gritando ahí por allá Jajaja 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 No hombre la canteamos Ahí está el uniforme para el equipo Jajaja ¿Cuántas agarraron? Una, dos, tres, cuatro Jajaja 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 Como te vas a caer esto? Jajaja 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 ¿Y la puse le queda? No creo Jajaja Bien como la camisade estira Jajaja 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 A usted le gusta un agrado este tonto que es al iluminador Jajaja 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 ¿Cuántos grandes hijos de agua? No hay hielo. Siempre no hay ideas para bajar por el lado del juego. Siempre no hay ideas. Bravo porque no le dieron camisa. ¿Por qué votar? ¿Usted por quién va a votar a este 28 obrero? Por buenas ideas. Dice que inventaron otro partido. ¿Le dijiste a Elena entonces? Sí. Le vas a pegar a Diño. ¿A Diño? Que no le tiraba a Diño. Pero en esa dirección está. El animal anda chistando ahí. Me le pide en la cara al loro. ¿Y qué es? A una... Un venado. No, una aurora es. Espérate, espérate, espérate. Le voy a grabar hombre. No, por favor chamarellen al loro. ¿A dónde está? Acércatele más. En la rama del iguano. Acércatele más. Y el resto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Más para acá lo agarro al mate. Más para acá yo agarro al mate. La voy a atrever. Más para acá yo agarro al mate. Si usted lo vaya Esconde a la policia que viene a la policia Esconde a la policia que vienen los días Esconde a la policia que vienen los días Esconde a la policia No es cierto No me imagino nada malo Pero por algo la voy a esconder Ahí vienen los señores agentes que cuidan nuestro cantón Eso es lo que a mi me encanta Me voy a hacer para allá Porque el viento Ah va para allá Ahí está para los dos lados No hay encapatoria ¿Con el polvo? Que espalda Saquemos los hondillos ahorita Ah pues no viene otro Seguido está pasando por acá Seguido está pasando Me dijeron que van a estar pasando más seguido Pero yo les dije Que al que yo quería que me pusieran Con la barba para arriba Al compadre Concho y a Saúl Porque ellos son los promotores Ellos están cortos y bien comidos Mientras que estos pobres Todos secos ya Jajaja 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 ¿Este carrito es el del padre? El padre Sí, te voy a llenarle de carrito Jajaja 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 Adiós Jajaja Jajaja ¿Solo a la violanda le dijeron salud los policias? ¿Solo a la violanda le dijeron salud los policias? Y a la Yaqui no la tengo cuenta allá Jajaja ¿Hasta pararon despacito? ¿Para pasar a la parte de ustedes? Si ya Bien Pasaron despacito venían bien arregados y despacito pasaron allí para no hacer polvos para no hacer polvos, embullados que son embullados son hubieron venido los otros varones y los tuvieron patas arriba se siente este con sol y empezó a hacer el pozo hoy lo terminé y ya hallaron agua está pochito dos metros un poquito más, como dos, veinte kilómetros no era mentira entonces? no, ya había visto el local ahí es por donde yo y puso a trabajar el hielo no trabaja el hielo no trabaja el hielo le falta la edad peligroso de jueves peligroso de jueves está muy niño me falta peligroso, no lo aguanto todavía no aguanto la bala no me caí la brana debe sal no, pero todavía no no, porque aquí no, claro y que venden pues y que vende usted pues y que vende usted pues y que vende usted pues está muy joven dice la visita le dice si la visita pues la cara le dijo porque no lo pudo trabajar ahora en el pozo que está haciendo no le dice está muy joven no aguanta yo te dije si quieres otro poquito lo doy si quieren yo lo doy también yo aquí llevo entonces vamos a decir ahorita para donde venimos Chanito andamos en la que en la troca venimos para donde la niña Elena que el loro la grabó ahí en el canal de él y también nosotros vamos a grabarle porque también le vamos a hacer una pequeña ayuda gracias gracias a un amigo oye entonces traemos a tío Rambardo porque él viene a medir a ver cómo va a estar el plano donde va a ser la casa a ella porque nosotros le vamos a ayudar un día a hacer el plan o ya sea hacer los arranques y el loro el loro también le va a ayudar un día ahorita venimos a ver ahorita venimos a ver ahorita venimos a ver ese es el loco ajá todo lo que ayer estaba diciendo ajá ahí viene la corra y este entonces a eso venimos ahorita a ver a ver cómo este va a estar el guate que dijo el de México este así que espero no se aburran no se sientan aburridos los videos y los acompañan ahí para los que no lo conocen él es el papá de del Yelón tío Remberto así que ahorita regresamos viendo ahí cómo va a estar el volado bye bye